Creo que debo ir despacio con Rosario. No voy a hacer que se asuste. Quizás la debería de llevar a dar una vuelta en el yate para seducirla. Sergio. Rosario. Hola. Toma asiento, por favor. Disculpa la molestia, pero necesitar hablar con alguien. No, no hay nada que disculpar. Sabes que puedes contar conmigo siempre. ¿Te ofrezco algo de tomar? No. ¿Un whiskycito? No. ¿Un chilcano? No. ¿Segura? Sí. Bueno, cuéntame qué es lo que te aqueja. Se trata de un secreto. ¿Un secreto tuyo o de otra persona? No, es un secreto de otra persona, pero yo no sé si deba contarlo o guardar silencio. Bueno, si es de otra persona y esa persona confió en ti para guardar ese secreto, creo que no es conveniente que lo reveles, a menos que su vida dependiera de ello. No, no, no. Su vida no corre peligro, pero quizás la de otra persona sí. Creo que es mejor no revelar el secreto de tu amiga para no perjudicar su amistad. En todo caso, cuando ella logra conveniente, revelará su secreto y dará solución a su problema. ¿De verdad cree que es lo mejor? Definitivamente. Debes dejar de preocuparte por los demás y por su felicidad y ver por ti, Rosario. Por tu felicidad, por tu satisfacción, por tu realización. Tienes toda la razón. Voy a empezar a pensar en mí. Me gusta oírte hablar así. Gracias por aconsejarme y ayudarme a sobrellevar este momento, Sergio. Ya sabes que puedes contar conmigo siempre. 24-7-3-65. Eres un excelente profesional y una mejor persona. Y tú eres una mujer extraordinaria, Rosario. Bueno, creo que mejor me voy. ¿Eso era todo lo que querías contarme? Sí. Bueno, lo más importante. Bueno, anda a tu casa tranquila y sabes que puedes contar conmigo para cualquier tipo de ayuda. 24-7-3-65. Exacto. Gracias. Hola, Sergio. Francesca. Bueno, yo ya me iba. Nos vemos. Permiso. Toma asiento, por favor, Francesca. Ya me queda claro cuáles fueron tus motivos para terminar con Isabela. ¿Perdón? Quiere que eras un buen hombre, Sergio. Hasta pensé que eras el compañero ideal para Isabela, pero eres igual que todos. Francesca, ¿no estarás pensando que mi relación con Isabela terminó por una tercera persona? Llámala por su nombre. Claro. Estás confundiendo las cosas, Francesca. ¿Ah, sí? Sí, Rosario es solamente una amiga que me pide consejos, nada más. Yo jamás estaría con una persona como ella. Créeme que mi ruptura con Isabela se debió a otros motivos. Puede que mi hija esté un poco loca, pero yo no. Aunque lo niegues, ya me di cuenta que ustedes dos tienen algo. Rosario y yo solo tenemos una linda amistad. Bueno, espero que esa amistad dure por muchos años más, Sergio. Felizmente, mi hija está en Fort Lauderdale. No me conviene pelearme con Francesca. No. Un momento, Giro. Tengo que solucionar algo. Doña Francesca. ¿Podemos hablar, Charo? Sí, claro. ¿Qué se le ofrecí? Solo quiero decirte que lamento mucho que seas tú la culpable del distanciamiento de Isabela con Sergio. Perdón, no entiendo a qué se refiere. No eres inocente, Charo. Conozco tus intenciones. ¿Mis intenciones? Quedarte con Sergio. ¿Yo? Por eso las visitas al consultorio, por eso le preparabas chifoncitos, tus paseos en yate con él. Doña Francesca, escúchame. Yo no tengo ningún interés en Sergio. Nosotros somos solo amigos. Y si en algún momento le ofrecí un chifón, es verdad, fue en señal de agradecimiento por todo lo que hizo por la familia. ¿Y el paseo en yate qué? Estaba muy mal por la ruptura con Isabela y podía cometer una locura. Simplemente fui a acompañarlo. Eso es todo. Claro. Me sorprende, Charo. Tenía el mejor concepto de ti. Me has decepcionado. A ver si por fin logro comunicarme con esta mujer. Aló, Vanessa. Sí, soy Gilberto. Claro que estoy con vida. ¿Qué cosa? Mira, por favor, necesito hablar con Teresita. ¿Puedes pasarme con ella? ¿Cómo? Pero si ella me dijo que estaba yendo para la inauguración de tu peluquería. Entonces, discúlpame. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!